Una vez más la tristeza y el dolor invaden al mundo del ciclismo, se trata de Giuseppe Milone, ciclista italiano que con tan sólo 17 años desafortunadamente fue atropellado por un camión mientras entrenaba en la ciudad de Gualteris y Camino, allí estaba haciendo sus entrenamientos, él hacía parte del equipo Team Nibali, murió atropellado Giuseppe Milone a pesar de que llegaron rápidamente los paramédicos en helicóptero y todo esto para tratar de salvarle, no fue posible, se le conocía como el rey del Etna tras haber realizado una gran hazaña de más de 205 kilómetros por este volcán siciliano, paz en la tumba de Giuseppe Milone.